Pues en torno a unos 75 euros al mes. Entiendo que es como la media de los particulares de España. Tengo cuatro pasos básicos que tenemos que dar. Por un lado, optimizar la potencia contratada. Sabéis que una cosa es la potencia que tenemos contratada y otra es la realmente consumida. Hay que ajustarlo al mínimo. Con eso ya obtenemos bastante ahorro. Segundo, utilizar la discriminación horaria. Tenemos dos tarifas. Una tarifa más cara, una más barata. Y empezar a utilizar masivamente la tarifa barata. Tercero, eficiencia energética. Tema de LED, tema de máquinas con certificación energética, calidad. Con esas cosillas, consigue abaratar el consumo mensual. Claro, el Uber está de moda. De hecho, nosotros la energía que comercializamos es 100% renovable. Y dentro de lo que es la empresa, cada día está más considerada, sobre todo el turismo, licitaciones públicas. Y no solo la empresa, sino también los particulares que están concienciados cada vez más con el planeta. Realmente tenemos mala fama las eléctricas. ¿Por qué? Porque al ser un bien de primera necesidad y un precio que es relativamente caro, y sobre todo comparado con lo que pagan los europeos, pues estamos en el punto de mirar. En nuestro caso, somos la comercializadora. No producimos la electricidad. Compramos la energía en los mercados, un mercado único que hay en español o ibérico, y se la vendemos a nuestros clientes. Si la energía está cara, porque si es producible, pues está cara, pues al final el consumidor paga bastante. Un inciso, en España también pagamos muchos costes políticos. Pagamos el tema de la renovable, los costes de transición a la competencia, una cosa muy antigua, pues todo el tema de la moratoria nuclear, la ayuda al carbón nacional. Bueno, todos esos sobrecostes políticos van encareciendo lo que es la factura de la luz, sin ser inherente a lo que es la producción de energía eléctrica. No. Es imposible un sistema que solo se abastezca de energía 100% renovable. Es muy fácil. ¿Qué pasa durante la noche que no hay sol? Y esa noche además no hay viento. Necesitamos energía alternativa para que haya un momento donde la producción de energía renovable no lo cubra. Sería imposible tener un sistema 100% renovable.